Señor de la Agonía Veme postrado ante tu imagen en este día Señor de la Agonía Oye mi súplica, atiende a mi corazón, dale armonía Señor que edad te pido, pues tú lo has dicho, pide y tendrás He venido confiando que mi pecado perdonarás Te pido por las almas que a ti llegan A cumplir su penitencia, que de ellos tengas piedad Y así como por ellos yo te pido Por nosotros te suplico que podamos mejorar Señor de la Agonía Ayúdanos a amarte a con día Señor de la Agonía Permítenos vivir En armonía Santo Cristo de la Agonía Míranos aquí postrados delante de tu altar Y no nos desconozcas por la fialdad de nuestros pecados Pues solo venimos confiados en tu divina misericordia Que escucharás benigno nuestras pobres oraciones Y no desatenderás nuestros ruegos Porque eres nuestro buen Padre amoroso y tierno Venimos a acompañarte por unos momentos en tu mortal agonía Señor Crucificado Somos pobres pecadores Y no tenemos ni siquiera palabras que te digan Las necesidades que tenemos Ni las penas que sufrimos Pero estamos seguros de tus infinitas bondades Porque tú has dicho Pedir y recibiréis Por eso pues misericordiosísimo Señor de la Agonía Venimos hoy tus pobres hijos Cargados y agobiados por el peso de nuestras ingratitudes Y arrepentidos del inmenso olvido y abandono A implorar de tus divinos ojos Una compasiva mirada para los pobres agonizantes Que entregan diariamente su alma en tus benditas manos Dale Señor fe en ti Y una dulce esperanza Inflama sus corazones en tu amor Y dales tiempo para que se laven de las culpas En las aguas saludables de la penitencia Aliméntalos con tu santísimo cuerpo Para que así fortalecidos puedan presentarse En tu sagrado tribunal A dar cuenta de sus acciones Las que esperan de tu infinita clemencia Sean aceptadas a tus divinos ojos Y esto que para ellos te lo pedimos También te lo suplicamos para nosotros Cuando nos encontremos en esos terribles momentos Luchando entre la vida y la muerte Prestos a presentarnos en el tremendo tribunal De tu divina justicia Señor agonizante Por tu dolorosa agonía que tuviste en la cruz No te olvides ni un solo momento De los pobres agonizantes Que luchan a salir de este mundo Para la eternidad Vela por ellos Para que tengan la dicha incomparable De llegar a gozarte en tu gloria Por los siglos de los siglos Amén Señor piedad te pido Pues tú lo has dicho Pide y tendrás Y he venido confiando Que mi pecado perdonarás Te pido por las almas Que a ti llegan Y cumplen su penitencia Que de ellos tengas piedad Y así como por ellos Yo te pido Por nosotros te suplico Que podamos mejorar Señor de la agonía Ayúdanos a amar Día con día Señor de la agonía Permítenos vivir En armonía Amén Amén